Esta es la movida, chavales. Vamos a jugar con las torres y solo vamos a poder llegar al tier 3 de las torres. Pero vamos a poder llegar al tier 3 por los 3 paths. Vamos a poder tirar un tier 3 con esto, esto y esto. ¿Cómo creéis que va a funcionar eso, gente? Y pues si evolúen, ¿no? Vale, chavales, entonces, ¿con qué vamos a empezar? Pues con el más básico de todos, ¿no? El larderito, tío. Largo alcance. Tiros rápidos y tiros afilados. Let's go. Mola mucho esto, tío. Vale, ahora la detección de camos, tiros rapidísimos. ¡Oh, Dios! Tío, yo creo que las torres así pueden llegar a estar más rotas. Algunas, algunas, no todas. Pero pueden estar más rotas que las tiers 5, ¿eh? Ballestita y triple shots. Guapo, ¿no? Triple shots. Vale, me permitiría la tier 4, ¿vale? Porque yo lo que le he puesto es que pueda llegar hasta 9 cross paths. Pero solo le voy a poner el máximo yo tier 3, ¿vale? Pero ahora entenderéis lo que quiero decir. Yo si subiese ahora este, podría subirlo a tier 5 y serían 5, 6, 7, 8 y me faltaría uno más. Vale, digamos que mi máximo es 9. ¡Oh, shit! ¡Qué guapo! ¡Mira eso! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Sí, claro. Lo podría poner a 15 y hacer 5, 5, 5. Pero creo que eso como que pierde un poco la gracia. Eso está divertido para verlo en creativo y tal. Pero para jugar creo que no. Aunque esto igual está... ¡Buah! 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 Esto está roto, tío. Esto solo puede llegar demasiado lejos. Bueno, no peta emplomados, ¿verdad? Hasta el Leviatán. ¡Guau! Es que triple tiros de estos, ¿qué, tío? ¿Qué van a hacer? Tan rápido como la ballesta, tan fuerte como el de arriba y con triple tiros. Ok. A ver. Este sí que puede molar bastante. ¡Guau! Este... A ver, lo que pasa es que lo roto de aquí es esto y esto, en verdad. La tira el 4. O sea, que el tiratachuelas igual no me mola tanto. ¡Buah! Vale, mirad. Dispara muy rápido. Es que ya solo un 3-3-0 está fuerte. O sea, ya solo un 3-3-0 estaría guapo. Un 0-3-3 o algo así, ¿sabes? Como aquí vamos a hacer. Pero aún así quiero ponerle luego lo otro. Claro, no lo rompe. Este sí. Ahí está el panita. Vale, sería solo por los camuflados, tío. Me jode un poquito. Es muy cursa, de verdad. Es que esto es una locura. Mira esto, mira esto. En recto. ¡Guau! En recto es una locura, tío. Quita. ¡Uh! Buffe esta torre, tío. Buffe esta torre, tío. Mira hasta dónde llega. Todas van a estar rotas. ¡Oh, fuck! Camos, camos. Vale, gente, hay que pensar. Camos. Sniper. Me paso con el sniper, ¿no? El sniper puede estar estúpidamente roto, tío. Bueno, bueno, bueno. Este puede estar fuertísimo. Y detecta camos. A ver. Edito que rompas todo, porfa. Te tienes que encargar tu solo barco de esto, ¿vale? Bueno, vale. Este barco en verdad sí que puede estar muy fuerte porque la tier 3 de este barco parece que no, pero es una burrada. Y esta también es una burrada. O sea, este combo ya es muy, muy fuerte y se cargan un MOA fácilmente. Si encima le añadimos esto a la ecuación, aunque esto sea una mierda, pues solo vamos a poner uno. Eh, cuidado, eh. Cuidado. Y detectando camos, tío. Pero es que fíjate esto. Se llegan hasta el final, tú. Fíjate lo que acabamos de tener, tú. Es que detectando de camos todo, todo, todo. A ver, en cualquier momento puedo vender este. Pero este me gustaría probarlo contra la ronda 63. Así es como Ninja Kiwi debería balancear su juego, ¿verdad? Guau, el barco este cabrón puede con todo ahora, tú. Bueno, esto es normal, en verdad. Este barco no tiene nada raro, solo que detecta camos. Pero cuando pongamos esto, es que va a poder con todo. Uy, pues contra los cerámicos va peor de lo que pensé, ¿sabes? Igual quita un poquito el efecto. Ah, no, porque no llegamos, claro. Lo realmente bueno contra cerámicos es el tier 4. ¡Bum! Ahí va, eh, ahí va. Cañonazos a saco. ¡Wow! Apenas está en su rango, tío. Y se ha cargado todo. Esto es una burrada. Voy a pillar este porque así lo que tenemos 3, 3, 3. Pero esto es una locura de torre, ¿eh? El avión. ¿Cuántos lanza? Lanza bastantes más. ¡Ay, lo guapo sería el tier 4, tío! ¡Mira, mira, 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 mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Eso está guapísimo! ¡Hostia, tú! Todos teledirigidos, ¿eh? Y detección de camos. Bueno, voy a ponerle las bombas también por poner, pero las bombas un poco mierda, en verdad. Pero mira esas teledirigidas, tío. Eso está muy guapo, ¿eh? ¡Wow! La mejor torre de apoyo actualmente, gente. Un 3, 3, 3. Esto es la mejor torre de apoyo con muchísima diferencia, ¿eh? A ver, lo ponemos aquí. ¿Creéis que con estas tier 3 no nos podemos pasar? Es que como pillé esto, se acabó. A ver, no tiene mucha combinación, en verdad, este, el druida. Pero simplemente puedes lanzar tornados y esto a la vez. ¿Esto es pasarse, gente? El sniper es pasarse igual, ¿no? El sniper igual quito, igual quito al... Igual dejo al sniper solo, a ver qué coño hace, tío. Igual dejo al sniper solo. Madre mía, cerámicos de un tiro con que rebotan hasta 3 veces y a esta velocidad. Ok. El sniper no va a dejar que se cuele absolutamente nada. Está este aquí, pero no hace nada. Lo quito. El sniper es una tier 5 camuflada, tío. Esto no tiene sentido. Y el pegamento, lo que pasa es que no sé... El pegamento no tiene sinergia entre sus 3 pegamentos. No entiendo muy bien cómo habrán hecho esto. Uy, ¿y si le damos un alquimista? Uy, el alquimista que tiene, en verdad. ¡Wow! Tiene estas dos cosas juntas. Bastante loco. Bastante loco. Esto puede... No sé si esto puede pasarse todo, pero va a estar cerca. O sea, que me acabo de dar cuenta que tenemos esto y esto también a la vez. Hostias. La máquina de clavos. ¿Qué sería? Esto permanente y trituramoabs. Vale, vamos a hacer este combo. Venga, tío. Oye, oye. Se han cambiado los spikes. Vaya puta... ¿No tiene sinergia eso? Creo que no funciona, eh. O es que las... O es que las... Estas de aquí arriba son tan malas. ¿Esto es tan malo? Yo creo que no. Ah, es que no deja... Es que no deja salir... Nada. La ronda 63 la hemos jugado antes. La habéis visto vosotros. Uy, el ingeniero es... Uy, el ingeniero puede estar muy guapo, eh. Ahora tiene un montón de torretas que disparan muy rápido y las torretas tiran clavos, tío. Y las torretas tiran clavos. Y además de construcción de MOAB. O sea, esto con esto y con esto. Puede estar guapísimo, eh. Yo creo que estos tres, más el alquimista, se cargan hasta la ronda 100, eh. Fuera bromas. En este mapa, ¿no? Igual en otro mapa le costaría más. Madre de Dios, estos clavos van bien, eh. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Me olvido de estas dos. Cheto solo a este, tío. ¿Cuánto llega este sniper? Es que es un tier 3 muy vasto. Pues que encima este hace que exploten y eso está muy guapo. Fijaos el sniper. Por eso os digo que nunca podrían hacer el sniper 5-5-5, el paragon sniper, como toca. Porque esto sería... Si ya esto es una locura, imaginaros con esta velocidad y con este daño. Que este daño es una salvajada, tío. Y si encima que el daño no fuera unitario, que fuera a tres balones a la vez... Es una locura, tío. Mira, los thombs se les resisten, tío. Los thombs se les resisten bastante, además. A ver, la explosión va a ser muy buena ahora. Boom, boom, boom. Boom, las explosiones, tío. Qué locura de... Qué locura de torre, tío. Boom. Explosions. Qué bonito, tío. Ojo, eh. La ronda 87 se le ha resistido. La primera ronda que se le resiste demasiado. Ahora cuando... Bueno, espérate. A ver los DDTs. Buah. Pues no le ha costado tanto como esperé. Tío, está esta puta torre tier 3 hasta la ronda 91, eh. Es que el sniper no ha tenido sentido. Ojo, 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 ojo. ¿Se le resisten? ¿No? Oh, y las explosiones esas han sido god. Está la ronda 92. Vale, está... Está pinta feo. No os voy a engañar, gente. Está pinta bastante feote. Vale, se carga todos los cerámicos, pero... Es que también es verdad que eran cerámicos reforzados, eh. Se la ha cargado, tío. Se ha hecho la ronda. Se ha hecho la fucking ronda, tío. Uy, las explosiones. Nada de papel, tío. Los DDTs son de papel. Tiene las tres cosas que he tenido en la torre. Dañar a más de un globo a la vez, ¿no? Como a grupos de volumes. Daño y velocidad. Solo que no puedes elegir nunca las tres a la vez. Cuidado, eh. Aún se lo ha hecho. Esta se le resiste, la 94. Pinta feota. Nah, esta no se cuela, eh. Hostia, tío. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Hasta aquí ha llegado, gente. Hasta la ronda 94. Vaya torre de mierda, ¿no? No sirve para nada. Vas a darle una torre más. Que haga algo. Otro tier 3, tío, aquí. Uno que no sea tan malo. A ver. Ya que aprovechamos un poquito el alquimista, ¿no? Esto estará todo con... Todo con... No sé cuántos datos lanza, tío. Como 12. Y todos con el daño del alquimista, ¿sabes? Oh, y las bombas, tío. Hostia, disparan muchas piñas. Me acabo de dar cuenta. Me falta el conocimiento, Moneril, de que las piñas caigan siempre en la pista. ¿Soy yo o va peor que antes? Este no está haciendo mucho, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Se le cuelan. Se le cuelan. Nubardos todos, tío. Ya que hemos podido ir por la monoaldea, vamos a colocar alguna torre que le sirva a eso. Como estas dos. Esta para alquimista y esta sin alquimista. No me gusta no ponerla aquí recta. Igual sí que lo pongo ahí recto. Mira, rollo así. ¿Vale? Y el de abajo me da igual. Por eso no estoy gastando dinero ahí, ¿vale? Y ahora... Esta torre me flipa, ¿eh? Y ahora tienen Eves. Estas son torres primarias, tío. Estas sí que se aprovechan de ese conocimiento, Moneril. Y mira esto. Esto tiene que estar muy fuerte. Esto tienen que reventar, esto, ¿eh? Uy, este lado no tiene mucho Pierce. Aún así... Aún así, si los deja todos así de tocados, el Sniper se encarga. Se ha cargado ya todos los MOABs. Buah, este ha hecho mucho, ¿no? Buah, no... Buah, la, la... 54.000 Pops. 54.000 Pops en una ronda. Él solo. Pensé que este se notaría más, pero ni de coña. Madre mía, este se ha notado una locura, tú. Mierda, mierda. Va muy rápido. Quiero ponerlo... Al primero. ¡Se lo hicieron! Ronda 95, gente. Un segundo. Aquí van. Pa, 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 pa. Uy, se cuelan mucho, ¿eh? Se cuelan mucho, chavales. Vamos a hacer un change de este. Buah, qué rango, tú. Qué barbaridad de rango. ¡Qué rango! A ver, podemos hacer dos cosas aquí que me pueden molar. Hostia, no sé si se lo hacen. Ahí ya, demasiado. Podemos hacer dos cosas que me pueden molar. Aquí, mirad. Podría poner muchas tier 3. Tenemos mucho dinero, ¿vale? Esto está roto, que te cagas. La cuestión es no pasarnos de tier 3. Voy a quitar este, porque... Está valiendo verga, la verdad. Vamos a poner un cañoncito. Que no le dé a este, compa. ¿Vale? Esto ya es bastante tocho. Y quiero ver cómo funciona con las bombas extra. ¿Vale? Creo que eso puede estar bastante, bastante guapardo. Y además... Sí, voy a poner este aquí. Para esos que se están colando. Cerámicos regenerativos que se están colando y tal. Mira. ¡Dios mío! Pero, ¿qué está haciendo el tirabombas? ¿Qué es ese rango de bombas, tío? ¿Qué es esto? Pero, ¿cómo ha habido tantísima diferencia con esto? Ok, tirabombas. ¡Holy shit! El tirabombas está más fuerte de lo que pensé, tío. Pero, ¿cuánto...? No es... No le sube el daño, ¿no? Simplemente creo que las bombas extra tienen el daño de esto. Porque si no, no me lo explico. Tío, esta es la ronda 96. Y el tirabombas... Es que el tirabombas está cargando los que están aquí, tío. ¡Qué burrada! Esto sí que me parece mejor que los tiros 5 que tiene. Lleva un millón de pops. Es increíble, tío. O sea, el cañón se encarga. Wait, 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 wait. Que van muchos por aquí, ¿eh? Demasiados, ¿eh? Uy, no veo nada, tío. Vale, los tornaditos. Gracias. Ojo, pues este ha hecho lo suyo al final. 300.000 pops. No ha hecho muchos pops, pero hace muchísimo daño, ¿sabes? Ojo aquí estos, ¿eh? No mueren. Se mueren, se mueren. Bad me preocupa, la verdad. ¡Uy, el Bad no muere! El Bad no muere. A ver, vamos a poner esto aquí. No cabe. Vale. Ahora debería tener los 3 daños. No creo que haga demasiado, también te lo digo, ¿eh? No siento que esto esté haciendo aquí... A ver, suben muy rápido, la verdad. Pero sigo viendo, por ejemplo, esto más fuerte. Eh, no mueren, ¿eh? Gente, se cuela. Esto se cuela, no muere. No muere. ¡Ah! Voy a probar submarino. A ver qué hace con los misiles. Porque esto me intriga. Vale, voy a colocarle esto aquí simplemente para que pueda disparar, ¿vale? Eh, y luego, el helicóptero no me sirve de mucho. El barco estaba roto, tío. Es verdad, el barco lo hemos probado al inicio. El barco lo hemos quitado porque todo iba a ser aburrido y hemos dejado al sniper, ¿sabes? Tócate los huevos. Nah, no tiene sinergia. Simplemente hace lo que hace uno y lo que hace otro a la vez. ¡Dios, el barco! ¡Dios, el barco! Yo creo que el barco debería acabar con él. El barco y el sniper son las cosas más rotas de aquí, creo yo, ¿eh? Bueno, y el cañón este. ¡El puto barco, tío! ¡Mira cómo dispara! Bueno, no lo ha hecho tanto, ¿eh? Nah, ni ya que voy. Buffen al barco. ¡Uy, uy, uy, uy! Está aguantando demasiado, tío. Maldito bad. Las tier 3, mucho contra grupos, pero... ¡Vamos! Así me gusta, hostia. Se lo hicieron. ¡Oh, Dios mío! No se van a hacer esto. ¡Madre mía! La salvada que me ha pegado el druida no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Qué bueno ha sido ponerlo aquí, tú. 300.000, MVP. Y esto también ha sido muy bueno, tú. Fíjate que al final ha costado con Torres Tier... Bueno, ha costado. Bueno, me entendéis, ¿no? Gente, ha costado. Vale, vamos a investigar un poquito del mod. El pegamento de normal, tú pones tres torres así y no tienen sinergia. Entonces no sé qué coño haría esto. ¿Ves? Solo se ha pegado una. Ah, bueno, pero tiene todo, ¿no? ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, hombre! O sea, el mismo pegamento tiene todas las propiedades. ¡Hostia, eso está guapo! ¡Uy, se cuelan ahí, no tiene tanto Pierce. Pero qué guapo, claro. Tarda la vida, pero ahí están. No, pero claro, estos se cuelan. Ahí está. Tarda mucho en explotarlos, fíjate. Tarda demasiado. Contra los cerámicos es una mierda. Si fuese 4-2-2 estaría guapo. Sí, bueno, eso lo podemos hacer, pero eso ya probaremos cositas. Sobre todo esta es la que me ha extrañado, tío. A ver. Esto no explota. No es como la última. Vale, más o menos. Más o menos. Yo creo que sí que hace, pero no... No es demasiado bueno, creo, simplemente no. Pero bueno, eso. No afecta el orden. Eso lo tenemos comprobado. ¿Ves? Aquí se queda ya para siempre en catapulta. Que me parece brutal esta torre, te lo digo. Esta también me flipa, ¿eh? En verdad. Pa, 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 pa. Y aquí se cambia a catapulta. O sea, básicamente han elegido una torre para que sea la representativa de esto y ya está. A ver, pues excepto los anti-hielo, está bastante guapo esto. Lo que pasa es que el tier 4 es el que dispara a los moabs. Claro, el de hielo se queda cortísimo para todo, ¿sabes? El super mono. Hostia, puede ser el... Uy, uy, uy. Wait, ¿qué cojones? Va, pero simplemente hace las dos cosas juntas. ¿Y ahora qué hace? Las tres. Esto es una bastada, tío. Se ven las manos del Batman por ahí. Me sigue sin molar, ¿sabes? Incluso aquí. Y es lo que os decía, el ninja es que se va a quedar cortísimo, tío. La mejora buena del ninja es esta. A ver, yo creo que esto hace... Bueno, vuelve bastante para atrás. Eso está fino, ¿eh? Como que dispara muy rápido en la bengala, pero... Flojito el ninja es el ninja, gente. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no es lo que pasa es que no es lo que pasa 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 es lo que pasa. Pero sí que puedo hacer aquí en dos. No, pero este no funciona. A la verga. Él no está preparado, no está preparado para esto, tío. A ver, ¿es un T-Rex o qué es? Sí que es un T-Rex. Es un T-Rex. No lo parece, pero es un T-Rex, gente. Increíble. Ah, sí, tiene habilidad y todo. ¡Bum! Pisadita fuerte. Se queda solo el banco. ¡Guau! ¡Qué mierda! ¡Qué estafa! Vale, a ver. Y esto, por lo menos. Y se queda solo el de aquí. Es una estafa, tío. A ver, las rondas entre tres. ¡Bum! Ah, los... Los pilla solo. Sí que hace, sí. 1250. ¡Guau! Esos 50 son la clave. A ver, ha sido gracioso. En verdad, había menos torres rotas de las que pensé. Ah, bueno, esta es la única que no hemos probado. Pero es lo mismo. Creo que no va a variar demasiado. Porque aquí el centello es una chorrada. Y quiero ver la diferencia entre este... Uy, cuidado, cabrón. Y este. ¿Vale? Se ha quedado así. Más magia. ¡Guau! ¡Guau! El rango es increíble. No se nota demasiado. No se nota demasiado, eh. La minigun. Ah, misiles. A ver, entonces me cargo emplomados. No. ¿Cómo? Eh... La estafa, tío. La estafa es real. O sea, aquí sí. No funciona. No funciona. ¡Qué estafa, tío! Eh, ahora sí que han lanzado las dos... Ah, porque ahora están las tres juntas superpuestas. Nah, no me mola nada, eh. Creo que hemos usado las torres correctas, chat. Yo creo que hemos usado las torres correctas. La otra era esta, pero... No creo que haga ya mucha diferencia con esto. Simplemente lo empuja y ya está. Y sigue igual que siempre, ¿sabes? Bueno, y luego tira también los globos normales, que también está guapo, pero bueno. Pero bueno. Yo qué sé. Creo que lo hemos hecho bastante guay, gente. Me ha molado. Me ha molado el reto. Me ha molado el reto.